¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo este tercer capitulazo de la gran campaña con Cartago en este Rome 2 Total War y como ya bien sabéis en dificultad legendaria. Vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado que es en el año 266 a.C. pero antes como siempre de comenzar dejadme recordaros que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal dejéis ahí un buen pedazo de like, un buen comentario y como no si también queréis ayudar a que esta comunidad siga creciendo suscribiros por ahí. Vámonos al lío, esta ruta comercial que nos está ingresando en este año 266, 8 años después, 8 o 6 años después del comienzo con lo cual todavía estamos en el start de esta gran campaña con Cartago. Nos está ingresando 173 talentacos, no es mucho pero hay que pensar también que no estamos exportando ningún recurso como puede ser esa madera refinada que estamos importando y también el vino desde Cartago Nova, el vino desde Gadir. Varias cosillas que tenemos que hacer en este turnaco habíamos conquistado Siracusa justo en el turno anterior en la cual la Magna Grecia vamos a tener como no puede ser de otra forma una rebelión en el próximo turnaco. La cultura púnica está subiendo, la tenemos al 14,8%. Aquí tenemos a nuestro gran comandante Aníbal. Vamos a mirar antes que nada la política que vemos que la dinastía de los Magónidas está en menos 47. En cuanto pasen estos primeros 14 turnacos hay que deshacerse de esta dinastía, quitarle los generales que proclamen una rebelión y acabar con ellos. Ahora, la cosa es, me he fijado justo antes de comenzar a grabar que los sedetanos están a por la conquista de Tarraco en Hispania. No quiero, lo que pasa es que aquí en Hispania hay un equilibrio de poder bastante interesante ya que muchas de las tribus hispanas, íberas, están con alianzas defensivas a cuenta de ese pacto de sangre. En Cartuba los turdetanos parece que están aguantando, tenemos aquí la peste en este ejército en Cartagonova con lo cual bajará un poco el orden social, impuestos, eventos, menos 3 de orden social. Que bueno, que a la larga tenemos este santuario de Balamón y aquí habría que construir estas barracas de hierro, aunque con los soplitas y con algo de mercenarios que pillemos lo tenemos hecho. Tenemos este ejército aquí a medio paso, podríamos atacar Cartuba, pero Cartuba tiene una guarnición de 8. Vamos a estar ahí, para tomar Cartuba. Tienen 6 aquí y siguen reclutando, con lo cual atacar a los sedetanos, atacar Arse, conquistárselo, pero luego nos pasarían por encima con este ejército. También me he fijado, tenemos que pensar muy bien cuál va a ser nuestro próximo movimiento, porque si bien es cierto que podríamos marcharnos hacia Italia, la Liga Atrusca ya no tiene ningún asentamiento en Italia, ahora tiene tan solo a la Liga y marchar a por Italia me parece muy complicado con los ejércitos que tenemos ahora mismo y ya no solo con los ejércitos, sino también con la capacidad económica que tenemos y con la capacidad de reclutamiento que tenemos. Con lo cual, vamos a ser inteligentes, los masesilos aquí se van a por el asentamiento de Iol y lo van a tomar en el siguiente turnaco, Cartagonova, está en guerra con los masesilos, con lo cual sí que podríamos tomar este asentamiento y ya tener un poco más afianzado todo lo que viene siendo el norte de África. Yo creo que podríamos hacer eso, olvidarnos un poquitillo por el momento de la Magna Grecia, porque vamos a llevar también a nuestros piedad aquí, por favor, porque la Magna Grecia es un poco al sur de la Magna Grecia, Tomarcos, Encha, Brundisium, sí que estaría de lujo la verdad. Tienen 8 de guarnición, tienen otro ejército aquí, pero creo que contra Roma ahora mismo lo tenemos jodido, a no ser que Roma empiece a mandar tropas hacia Siracusa, hacia esta parte de la Magna Grecia, lo dejaríamos en un... esto para nosotros e Italia para vosotros, yo creo que estaría bien. Vamos a sacar a Aníbal de aquí, por favor, porque vamos a tener una rebelión, a ver dónde salen y dónde salgan, pues acabamos con ellos. Vamos a seguir reclutando ejército, dos más doplitas y otra más de jabalineros, no, vamos a quitar una doplita, cepillamos dos de jabalineros. Y aquí esta flota, creo que esta flota de Roma pena por nosotros, con lo cual nos vamos a ir hasta aquí y en dos... vamos a tardar, unos cuantos turnacos. Vale, a marcha forzada no tardaríamos demasiado, pero claro, no lo podríamos llevar en el siguiente turno. Y aquí contigo vamos a construir una de diérez, solo nos daría para una de diérez, pues dos de jabalineros, venga. Y reclutamos aquí y aquí con la flota. Vale. Y de momento este ejército pues lo dejamos aquí, llegaríamos a Cartuba, si se piran también están con... con una enfermedad, o eso parece. No, no creo, vaya. O sí, creo que sí, que están con la enfermedad también. Oye, nos vendría bien un espía aquí, para el siguiente turno a ver si lo podemos pillar, un buen espía. Vale, vamos a pasar turnacos, vamos a continuar con esta gran campaña, con este que estábamos retrocediendo ahí un poquitillo. ¿Van a por nosotros? ¿Llegan? No llegan, ¿verdad? Oh, sí llegan. Vale, retrocedemos, no van a tener suficiente capacidad de movimiento para llegar ahí, ni de coñísima. Parece que se repliegan, me parece bien, pero nos han reventado ese reclutamiento. ¿Traerán a todos los ejércitos hacia el sur? Es una gran pregunta, ¿eh? A ver, firmar un tratado de paz con Italia no vendría nada mal. Olvidarnos por el momento, porque lo que os digo, con los soplitas libios no vamos a ninguna parte. Y con... ahí están los adetanos, ¿eh? Han tomado... Ojo, vale, era libia. Vale, los adetanos han tomado tarraco a los cesetanos y por aquí vienen los turdetanos a sediar Cartagonova. Oh, no. Eh, no podemos vencer aquí ni de coña, ¿no? 34%. Tenemos jabalineros, dos de plebe y los... Uf, pero tienen un adonderos. Vale, bueno, pues nada, que nos lo tomen. Salimos a por ellos y aquí con este ejército, pues, los reconquistamos ahora en este tornaco. Estos rebeldes de Siracusa. Vale. Sin problema, rebelión en Siracusa, lo hemos visto. Asentamiento portuario bajo asedio. Los turdetanos que nos han dado aquí. No lo había visto, este movimiento de los turdetanos. Fue a negociar la gramancia con más asilos. La peste en Cartagonova. Efe, lo sabíamos. Cartagonova tiene guarnición de 9. El asentamiento aguantaría 5 turnacos más. Si traemos aquí a estos, no vencemos ni de coña. Eh, vale. A ver, venir aquí de momento. La flota rebeldes helenos. Con lo cual, este ejército que venga aquí, reconquistamos el asentamiento, por favor. Ahí está. Y que gane algo de fama. Ganando algo de prestigio también con nuestro gran rey, con nuestro gran sufete, el bueno de Aníbal Barca. Bien, a Aníbal lo subimos de ranco. Perfecto. Buen entrenamiento que nos han dado, soy señor. Vale. Pero ahora no lo vamos a poder mover. Eso es una Efe. Le subimos con Mandante, más uno de Gravitas por turno. Y nos va a venir otra rebelión, de verdad, en el siguiente turnaco. Los más asilos han conquistado. Yola, si es. Aquí solo podemos... Uy, aquí todavía podemos... Vale, que Cartago llega hasta aquí, ¿no? Guau. De lujazo, entonces. Aquí podemos reclutar. Sí, señor. Justo ahí en la frontera. Perfectísimo. A ver, antes de construir con la flota. Construir nueva flota, mejor dicho. No. Hemos perdido el dinero aquí. De este santuario de Balamón. Vale, nuestra espía que venga por aquí. A ver, nos tenemos que quitar a estos de encima. Sí o sí. No llegamos, de verdad. Uf, son un ejército entero de lanceros escutari. Honderos vamos a pillar mercenarios. Porque creo que nos van a atacar aquí. Nos van a reventar, la verdad. A no ser que pillemos marcha forzada y nos piremos. Pero creo que van a tener suficiente capacidad de movimiento. Con lo cual, vamos a pillar una de honderos baleares. Una de caballería mercenaria. Caballería escutari. Unidad de combate cuerpo a cuerpo. Pillamos una. Y pillamos otra de escutari. Es que los escutari prefiero pillar honderos. Ah, full, por favor. Vale, jabalines por ahí. Vámonos. Nos quedamos totalmente en la B. Y no llegamos a atacar, ¿verdad? Es lo que hay. Vale, sigamos ahora con todo. Llegamos con todos los refuerzos. Sí, no nos queda otra. Actitud protectora. Ejército restante del 45%. Muchas gracias, mercenarios. Por esta actitud. Nos quedamos por esta autorresolución. Nos quedamos en la B. Pero ellos han quedado más en la B todavía. Que nosotros liberamos hombres. Nos llevamos 1700 talentacos. 1500. Y ahora, con este ejército, no vamos a llegar. Y eso es una F. También tenían caballería mercenaria. Y ahora tenemos la peste con todos. Uf, al general lo tenemos en la B. Pero bueno, vamos a atacar. Vale, vamos a ver si llegas tú. Perfecto, llegan los refuerzos. Una actitud protectora. 81% del ejército restante. Nos cargamos al completo este ejército de los turdetanos. Nos entrenamos, como debe ser, en Hispania. Para nuestros futuros ejércitos. Que no van a tardar mucho en llegar, por cierto. Tenemos que esperar a que se quite la peste de aquí. Sí o sí. Vale, toda la caballería. Todos estos mercenarios. Muchas gracias por vuestro servicio. Podréis volver hacia casa. Tú te vienes hacia Cartagonova. Y tú te vas a volver al frente donde estaba Fierelus. Te vamos a dar conmandante. Y te vamos a meter más una de autoridad. Nos vamos a marcha forzada. Por aquí. Y han tomado Gadir. Vamos, hombre, Cartagonova. Es el momento de atacar, tío. Bueno, Cartagonova se debe de ir a recuperar Iol. Seguramente. Vale, vamos a subir por aquí al bono de Milkar. También vamos a subir estratega contrabandista. A este buen hombre. Y tú quédate aquí a marcha forzada. Espero que no me revienten todo. Vale, ¿estamos construyendo o no? Vamos a construir aquí. Ahora flota dos de Dieres. Una de Jabalineros. Y con Aníbal no vamos a poder marcharnos. Con lo cual vamos a pillar ya un nuevo general aquí. O más flota y ya vamos a este general hacia Iol. Podríamos pillar más flota. Tenemos embarcadero comercial. Y vale, vamos a pillar más flota aquí. En Hispania ha llegado la hora. Bomilkar. Menos dos a los costes de construcción. Más cinco a la riqueza por cultura. Más cinco a la riqueza por cultura. Y menos diez a los costes de construcción de edificios religiosos. Nos vamos aquí. Septere con torre pesada, por favor. Bien. Y vamos a pillar. Métete aquí en puerto. Para estabilizar un poco más ese orden social. Y dos de Jabalineros por ahí. Podríamos haber pillado también. Una de Oplitas. Vamos a ver si podemos pillar. Si quitamos estos podemos pillar otra de Oplitas cartaginenses. Pero bueno, si dejamos a este ejército aquí para mantener el orden social. Y vamos con las dos flotas. Y con unos cuantos mercenarios. Junto con el bueno de Milkar. Porque a marcha forzada tampoco tardaréis mucho. Vamos a por la conquista de Iol. Y a ver si se pide a este ejército. Porque ellos hasta Cartago van a tener bastante trecho. Y al final en Cartago. Siete de guarnición. Podemos llevar regimientos bastante rápido. Vale. Montamos aquí. Red de contraspionaje. Bueno, no. Bueno, ya le da. Es que si no. En el próximo turnaco. Empezamos con un poco menos. De capacidad de movimiento. Y prefiero tenerlo. Por aquí en el norte de África. Nuestra espía ISV. Incluso llevarla hacia España. Pillamos. Vale. Vamos a pillar la flota entonces. Doce jabalineros por aquí. Y vamos a mantener un bloqueo naval. Lo más rápido que podamos. No había visto para nada. Ese movimiento que había hecho ahí. Los turdetanos. La verdad. Pero para nada. Lo había visto ese movimiento. Vale. Areva, Costimeria, Lusitanos. Pérgamo. Que vayan pasando. Pero nos hemos quitado. Gracias a nuestros buenos mercenarios. Esa presión que teníamos. Garamancia. Nos declara la guerra. Estaba claro que nos iba a declarar la guerra. Es una guerra que preocupa. Porque está en toda nuestra retaguardia. Pero primero se tienen que comer a Libia. Oh, no está en guerra con nadie. Vale. Pues pedimos ayuda a todos nuestros aliados. Se nos unen todos. Muchas gracias. Y ahora tiene una guerra con Libia. Que lo suyo será que Libia aguante ahí todo lo que pueda. Vale. Van a por rebelión. El y Libia. Vamos a sofocarla ya. Este ejército de Aníbal. Lo vamos a tener que dejar aquí. Sí o sí. Investigación completada. Asentamiento militar. Una colonia de soldados. Rara vez es perturbada por sus vecinos. Informe de sobredesgaste. Incrementar rango de nuestros PIA. YSB. Misión asignada. Reclutar a un Adalid. A ver. Demasiadas cosas. Antes que nada. Vamos con este ejército. Dime que llegas por favor. Creo que sí que llegamos. Con el bueno de Aníbal. Vamos a por ellos ya. Los pasamos por encima. Atitud protectora. 86% del ejército restante. Y seguimos entrenando a Aníbal. Va a ser muy complicado estabilizar el sur de la Magna Grecia. Vale. Nuestro sufete que lo subimos de rango hasta rango 3. Me gusta. Me encanta. Vamos a darle por aquí caña. Más 3 al daño de proyectiles. Infligido. Me parece bastante bien. Y te vamos a dar más 2 de autoridad y menos 4 al coste de reclutamiento de ejército. 20 a marcha forzada hacia Lilibea. Bien. Ahí estamos al menos 7. Provincia inestable menos 1. Diferencias culturales. Tendríamos que levantar este templo que sería 1200 pero acabaríamos con todo nuestro presupuesto. Vale. Aquí esta flota que avance ya. No podemos reclutar aquí ¿verdad? Sí. Sí podemos reclutar. Cartago Nova que viene con este ejército a toda marcha. Uf. O salimos ya o creo que llegan. Y nos revientan ello el tío. Tenemos que ser más rápidos. Porque en el siguiente turno llegarán. No lo sé. Si tienen buena capacidad encima de su basileo seguramente que llegue. Nosotros no llegamos. Con este ejército. Vamos a salir ya. Nos mantenemos aquí. Vale. Vamos a llevarlo a todo. Porque es que esta batalla creo que no la ganamos ni de coña con la flota. Pero ni de coñísima. Creo que no. Tendríamos que esperar a que llegue este ejército. Vamos a ver. Si no llega Cartago Nova. Nos lo comemos nosotros. Pidándonos mercenarios ahí. Vamos a subir a Yesebel. Vamos a darle por aquí. Más dos de rango para los nuevos agentes. Reclutados. Pero todavía no se ha acabado. Con tu trabajo. Yesebel. Te tienes que venir. Por aquí. Vámonos. Ojo. Que viene Roma aquí. Vale. Irán a por Chiracusa. Ay. Necesitamos mantener ahí a ese hombre. Me gustaría hacer esto. Construir de nuevo el santuario de Balamón. A la larga va a ser mucho mejor. Aunque lo pasemos ahora un poco mal. No podemos reclutar otro general. Eso es la F. Ahora con este podremos atacar. No llegamos a atacar Cartuba. No llegamos. Este ejército está a la B. Tienen una guarnición de 8. Vale. Nos vamos a quedar aquí. Y entonces tranquilamente. Reclutamos una más de Oplitas Livios. Y vamos a pasar turno. Dios. Que no llegue Cartagonova. Ay. Por favor. ¿Qué hace Roma? Va a tomar Siracusa. Así de la misma. Vale. Me parece bien. Van a perder una legión aquí completa. No. Pero nosotros no sé si llegaremos ahora en un turnaco. Joder. Hemos perdido los 1200 de... Pensé que no iban a llegar. No iban a tener suficiente capacidad de movimiento. Con esta otra legión que tenían. Se han replegado hacia Roma. Oye. Hay que ver. A ver si está en guerra Roma con... Con alguna facción del norte, tío. Con Liguria. O con los Vénetos. O con alguien. Que tenga algo de presión. La Liga Atrusca. Que parece que tiene una flota y un ejército recién reclutado. Para tocar un poco la moral ahí. Vale. Cartagonova. Llega. No llega. La necesaria caballería. Reagrupar. Nos salían más baratos, ¿no? Pero bueno. No podemos todavía. Informe sobre desgaste. Está el A.B. El otro ejército. Vale. No han llegado. Uf. Qué bien que no han llegado. Los ingresos. Estamos en la B con ellos. Declaramos la guerra. Pero antes. Cartagonova. Nos unimos a la guerra. Contra los Masesilos. Probabilidad alta. Exigimos un pago de 1000. Baja. De 500 moderado. De 500. Ni 500. De verdad. Ofrecer pago. Unirse a la guerra. Contra Masesilos. Exigimos. Venga. 200. Vale. Estamos en guerra. Vamos a ver. Qué es lo que tenéis por aquí. Vale. No vencemos ni locos. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? Eso es una F. A ver. Esta legión de Roma. No llegamos ahí. Vale. Vamos a ir a por ellos con mercenarios a recuperar Siracusa. Uf. Se nos ha puesto complicado esto. Oplitas veteranos. Ya llevamos. Oplitas. Prefiero llevar caballería en mercenaria Tarantina. Daño de proyectiles. ¿No? Vale. Ataque cuerpo a cuerpo. ¿Verdad? Vamos. Con una de caballería por ahí. Y una de lanceros. De Tureo. Vamos. Perfect. Que nos ataquen si quieren. Creo que tenemos mejores tropas que ellos ahora mismo con estos soplitas cartaginenses. Estos soplitas libios hay ahí. Pero bueno. Creo que los podremos vencer. Y aquí si nos vienen a apoyar Cartagonova. Pues podremos. Porque con la flota no nos da ni de coñísima. Tenemos pocos proyectiles. Por aquí los turdetanos. Que deben de estar reclutando un nuevo ejército. No a mucho tardar. La peste que ya se ha quitado del bueno de Cierelus. Y eso está bastante bien. Para que pueda ir recuperando hombres. Lo más rápido que pueda. Pero antes que nada. Vente a ti. Aquí a Cartagonova. Y recuperalos aquí. Por favor. Que así estabilizamos un poco ese orden social. Porque se nos está cayendo en todos los sitios. Vamos a tener también otra rebelión por aquí. En Caralis. Que parece que está bien. Aunque la cultura púnica está subiendo. Eso me gusta. La cultura latina está subiendo ahora. En la Magna Grecia. Tenemos que recuperar Chiracusa. Ya como sea. Y Kosenche y Grundision están totalmente en defensos. Tienen aquí otra legión completa. Pero que bueno. De llevarla hacia aquí. Hacia el sur. Van a tardar. Lo dejamos por aquí. En este capítulo. Como siempre. Si os ha gustado. Dejar ahí un buen pedazo de like. Un buen comentario. Suscribiros. Y por mi parte. Como siempre. Es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao.